Bien, decíamos que el jueves se viene el choque de Copa Libertadores entre River y Melgar, un equipo que está jugando muy bien al fútbol y es por eso que hoy tenemos una entrevista con alguien que sabe y muchísimo del fútbol peruano, es el técnico de Sport Rosario Gerardo Ameli, ¿te suena el apellido? Me suena mucho. Hermano de Horacio el Coco Ameli, es el actual director técnico de Sport Rosario. Gerardo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bueno, un gusto y eso de que sabe muchísimo del fútbol peruano me pareció una publicidad exagerada, pero bueno, vamos a ver si... Pero Gerardo, estuvimos leyendo notas tuyas, bueno, sabemos que ahora dirigís a Sport Rosario que estuviste con las inferiores de Sporting Cristal en la época de San Paolo y ya nos vamos a meter con eso también y hemos leído entrevistas tuyas donde decías que no mirás fútbol europeo que mirás fútbol peruano, que cuando no estabas trabajando mirabas fútbol peruano, ¿es así? Y lo que pasa que, digamos, antes cuando no, cuando yo trabajé desde el 2004 hasta el 2008 8 en Perú y bueno, al irme uno queda encariñado y a mí por lo menos me gusta seguir a los jugadores que fui teniendo en inferiores de diferentes lugares y eso y por eso seguía el fútbol y estaba interiorizado y por suerte eso me sirvió ahora para retomar esta segunda etapa en el fútbol profesional teniendo cierto conocimiento. Miro poco fútbol europeo, ¿no? Hoy, por ejemplo, vi ahí el partido de la Champions entre el Barcelona y la Juventus, pero en general y más ahora que estoy trabajando acá, casi el tiempo lo dedicamos a mirar los partidos del fútbol de acá porque es casi nuestra obligación y aparte nos interesa estar actualizados en ese aspecto. Bueno, sabemos que Sport Rosario es un equipo revelación, está jugando por primera vez en la primera división allá en Perú. Nosotros particularmente queríamos hablar sobre Melgar, que es el rival de River ahora el jueves. ¿Ustedes juegan el domingo con Melgar o está postergado ese partido? No, está postergado. Nosotros vamos a jugar dentro de tres semanas contra ellos. Ok, y jugaron en marzo. ¿Cómo? ¿En marzo? Sí, jugamos en marzo, lo vimos, ellos jugaron el día viernes, vimos el partido que jugaron la semana pasada, digamos el viernes pasado, y sí, un rival para nosotros en este caso que lo conocemos bien, está dos puntos arriba nuestro, nos pasó el fin de semana, nosotros perdimos con Sporting Cristal 1-0 y ellos ganaron, entonces nos pasó el fin de semana, íbamos punteros nosotros, ahora quedaron punteros ellos. ¿Se puede llevar una sorpresa a River con Melgar en el Monumental o crees que no? Mirá, yo lo que digo que es un equipo con mucho oficio, con jugadores en su gran mayoría de recorrido y experiencia, por lo menos en lo que tiene que ver con el medio local y algunos en el resto de Sudamérica, con un entrenador muy bicho, que tiene un equipo de trabajo importante y que el equipo sabe manejar sus equipos y sabe parar bien a sus equipos y Melgar, sí, por lo menos creo seguramente que no se va a salir de su libreto, por lo menos mientras el resultado le convenga. Son un equipo muy bicho, de mucha experiencia, por ejemplo van a manejar los tiempos del partido, River va a tener que estar preparado para eso en cuanto a los tiempos porque hacen tiempo, demoran el juego, demoran el reinicio del juego, se cae un jugador a la vez, en ese aspecto van a tratar de manejar el ritmo del juego y cortarle el ritmo a River siempre que el resultado les convenga, incluso aún perdiendo, que piensen que el resultado les termina siendo cómodo, aún perdiendo por poca diferencia, eso lo van a tratar de hacer. Y después pueden tener alguna sorpresa en pelota parada, que eso lo puede complicar a River quizá, y juegan, después cuando tienen la pelota juegan, tienen un volante por izquierda colombiano que es desequilibrante, un delantero Herrera que es argentino que la van a guardar, algunos jugadores que pueden resaltar de larga distancia y pueden complicar, aparte de esta cuestión así como extrafutbolística de cómo manejan los tiempos del partido, tienen jugadores que juegan. De cualquier manera, siempre siento que entre el fútbol argentino y el fútbol peruano hay una diferencia, que si River la puede evidenciar va a poder sacar alguna ventaja. Pero no va a ser un rival fácil, creo yo. ¿Estás ahí, Gerardo? Sí. Ah, pues ya se acordó, estamos hablando con Gerardo Ameli, director técnico de Sport Rosario de Perú, que nos están contando sobre Melgar, próximo rival de River en la Copa Libertadores. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas noches. Quería consultarte en cuanto a la disposición táctica de Melgar. ¿Suele cambiar cuando juega de local a cuando juega de visitante? Quizás, sabiendo que tiene que salir a buscar un resultado que por ahí le conviene, por ahí llevarse un punto de Buenos Aires sería bueno. ¿Crees que puede cambiar la disposición táctica o en ese sentido siempre se paran igual? No, yo creo que van a jugar, juegan en casi todos los partidos de la misma manera. Entiendo yo, después la ubicación de los jugadores en el campo, más adelantado, más atrasado, creo que lo va a imponer el partido. Pero le van a ceder la iniciativa a River totalmente, van a retroceder a sus jugadores hasta el círculo central o hasta la zona del círculo central, tres cuartos de cancha cuando River sale jugando. A partir de eso tratar de salir rápido. Y después cuatro defensores, dos volantes centrales, tres volantes más adelantados y un punta bien definido. ¿Y por dónde crees vos? Sí, decime, decime. No, te decía que tratando de salir rápido principalmente con su volante izquierdo o con los lanzamientos de sus volantes centrales, por ahí algún lateral que se pueda sumar al ataque en algún momento. Pero inicialmente van a un equipo que espera y después cuando tiene la pelota o cuando tiene que salir desde el fondo, juega con los laterales o con los centrales tirados a los costados, pero el primer pase es largo. O sea, juegan corto en la salida y el primer pase de esos centrales es largo, no arriesgan ni una vez. Y Gerardo, esta nueva versión de River, donde se ve un equipo que por ahí no da referencias en la marca, donde hay mucha movilidad, sobre todo en los volantes o en los laterales que aparecen por otras zonas, ¿puede beneficiar? ¿Vos crees que River lo puede lastimar por ese lado o por el lado de apariciones por sorpresa, de no dar referencias en cuanto a la marca? Yo creo que, digamos, a ver, salvando las distancias, obviamente, es más o menos lo que intentamos hacer nosotros cuando jugamos contra ellos, cuando estamos 0-0. Y creo que sí, creo que es la manera, digamos. Nosotros no nos salió bien la parte de terminar ganándoles, ¿no? Pero dominamos la acción de todo el partido y no pudimos terminar convirtiendo por, quizá por algún déficit nuestro y por alguna virtud del arquero. Pero creo que esa es, a mí me parece, obviamente, que no me animo a dar ninguna sugerencia, ¿no? Pero, según mi opinión, ese es el camino y tratar de no dejarlo jugar y no dejarlo lanzar largo y tomar, tener precauciones principalmente en la salida con su volante izquierdo, que es un, para mi punto de vista, es un jugador más desequilibrante del equipo. Y puede hacer daños y River empieza a soltar mucho sus laterales y en algún momento queda mal parado o algo de eso. Estamos hablando con Gerardo Ameli, entrenador de Sport Rosario de Perú. Yo voy a aprovechar que estamos hablando ahora con Gerardo, lo voy a aprovechar para el después, que es cuando River tenga que ir a Arequipa. Ahí es otro equipo, Melgar, porque vos acá nos contabas recién de... Y va a ser un equipo que, además de jugar, va a ser tiempo, va a tratar de sacar alguna ventaja, ¿sí? ¿En Arequipa es otro equipo? Y en Arequipa posiblemente trate... No es muy diferente, digamos, en cuanto al manejo de los tiempos, la forma de jugar, la idea del juego, no es muy diferente. De cualquier manera, va a tratar de sacar una ventaja en cuanto a la altura, ¿no? Si bien nosotros, donde... El equipo que yo dirijo está a 3.100 metros, el equipo está a 2.500, 2.600, por lo tanto está un poco más bajo que nosotros, pero se siente, los jugadores de River lo van a sentir seguramente, y ahí ellos van a tratar de manejar otro ritmo del juego, tratando de marcar una diferencia en ese aspecto, o que a River le cueste desde ese aspecto, ¿no? Pero el sistema de juego, la idea de juego, no es muy diferente. Gerardo, ¿qué tal? Santiago te saluda. ¿Qué tal? Como todo. Vos trabajaste con San Paoli en Sporting Cristal, si mal no estoy. Lo que quería consultar es lo siguiente, ¿es cierto que él es tan fanático de River como dice? Yo compartí una etapa, imagínate, yo coordinaba las inferiores de Cristal junto con Walter Fiore, que ahora trabaja conmigo también acá en el cuerpo técnico, y se suma San Paoli a la primera división, y nosotros siendo los coordinadores de inferiores, ¿no? Entonces, bueno, nos acoplamos ahí, él trabaja con un grupo de sparring y eso, entonces casi compartíamos cotidianamente el trabajo, porque nosotros le otorgábamos los sparring para que él pueda desarrollar su trabajo. Y convivíamos, porque teníamos una relación muy cercana. Él era, en ese momento era de River, pero no, yo no le, no sé, su nivel de fanatismo no lo pude medir, pero no, siempre decía que era de River, cuando era joven, cuando uno va dirigiendo en el fútbol profesional como que va perdiendo un poco el fanatismo, ¿no? Y yo creo que a todos un poco les pasa lo mismo, y no creo que sea una excepción en este caso. ¿Y qué te generó el hecho que ahora se lo nombre para la selección? No, la verdad que yo creo que es un técnico muy capaz que desde la etapa de Cristal a esta realidad, sin duda, un entrenador que ha evolucionado mucho e incluso ha modificado su forma de pensar el fútbol sin ninguna duda respecto a hace 10 años atrás. Ya cómo está compuesto su cuerpo técnico, así lo indica, ¿no? Sumó a entrenadores o colaboradores que están muy vinculados con la tenencia de la pelota, con el volumen de juego, cuando él inicialmente en su carrera era mucho más vertical y pensaba al fútbol mucho más verticalmente. Y eso creo, para mi punto de vista, es una evolución, ¿no? Porque si uno se detiene en lo que piensa inicialmente y siempre piensa de la misma manera, creo que no ha evolucionado, y yo entiendo que él ha evolucionado mucho, y los resultados y su carrera así lo demuestran. Así que creo que tiene mucho para aportar en el fútbol argentino y obviamente creo que la selección necesita a un entrenador que le dé una identidad de juego al equipo definida y que todo el mundo, digamos, nos respete a partir de saber a quién van a enfrentar y qué tipo de equipo va a enfrentar. Me parece a mí que eso puede llegar a ser interesante. Ojalá, si le toca a él o deciden que sea él y él lo acepta, que salga bien por el bien del fútbol argentino. Vos hace un tiempo dijiste, aprendí mucho de San Paoli. ¿Qué tipo de cosas aprendiste, por ejemplo? No, él pasó una etapa bastante complicada en el club porque no ha sido un resultado y la convicción, fundamentalmente la convicción de llevar adelante sus ideas y tratar de plasmarla en el equipo aún no saliéndole los resultados, no obteniendo los resultados esperados, a mí me parece que fue para mí una enseñanza y un aprendizaje. Y después, obviamente, la seriedad y el profesionalismo con el que desarrolla sus trabajos me pareció en ese momento súper interesante. Obviamente que hay cosas que trato de incorporar o trato de agregar a mi trabajo y hay cosas que uno va dejando de lado o va incorporando otras. Gerardo Amelis, el que está hablando con nosotros, técnico de Espor Rosario, nos contó con qué equipo se va a encontrar River el jueves, su pasado con San Paoli. Gerardo, ¿hablás con tu hermano, con Horacio, sobre fútbol? ¿Él te da consejos o no se mete en tu trabajo? A veces me ha dado una opinión respecto a cuestiones grupales, a cuestiones de cómo piensa el jugador determinadas cosas. No sé, por ejemplo, no sé, concentramos los días o concentramos un día. O hay tal problema en el grupo, o hay tal problema en el grupo con los directivos. Y después algunas cuestiones futbolísticas, sí. Él quedó muy enganchado con la manera de trabajar de Peregrini y siempre me trata de empujar para ir para ese lado en cuanto a las convicciones futbolísticas. Y bueno, algunas cosas obviamente tomo. Para él desde afuera seguramente lo hace con toda la buena onda y la buena predisposición de tratar de ayudarme, pero siempre le digo que desde afuera es más fácil. En el banquito, en la silla eléctrica es bastante más complicado poder desarrollar todo lo que uno quisiera o todas las ilusiones que uno tiene, ¿no? Porque, no sé, siempre, por ejemplo, siempre le digo que a Peregrini le tocó dirigir grandes equipos y excelentes jugadores y planteles extraordinarios. Situción que yo todavía no tuve la suerte al 100%, ¿no? Entonces, bueno, siempre algunos entrenadores la tenemos que pelear desde construir de otro lugar y no desde tantas comodidades. Y Horacio, que te da consejos y eso, ¿nunca elegiste? Bueno, ¿por qué no te largás vos solo o hacés el curso de técnico o algo así? Nunca se aprendió algo así. Él le gustaría, pero, o sea, imagínate, quiere que los clubes vayan a su casa. No quiere viajar. Entonces, ya dice que viajó mucho, que vivió muchos años afuera, lejos de la familia, de la hija, de los amigos, etc. Entonces, él está bastante arraigado ahí en Rosario y quisiera que los clubes vayan a su casa, que estén en Rosario. No quise viajar. Entonces, sabe que es un trabajo muy inestable y que hay que estar preparado para viajar si fuese el caso de que fuese el entrenador para la primera división. Y, bueno, por ahora no está dispuesto. Veremos en el futuro, siempre hay tiempo. Claro, pero él no cerró la puerta a algo vinculado al fútbol. Digo esto porque sabemos que su salida fue complicada por un tema extrafutbolístico, pero él no quedó resentido con el fútbol, por decirlo de alguna manera. No, no, para nada. Él sigue, digamos, sigue al fútbol, sigue la carrera del sobrino, que es mi hijo, que está jugando ahí en Argentina, en Federal A. y me acompaña a mí desde la opinión, desde el acompañamiento de hermanos, digamos, pero por ahora no se define. Siempre está la posibilidad de hacer algo en el fútbol, pero por ahora no tiene muchas ganas. Está con otros emprendimientos inmobiliarios, de construcción, de hotelería, de turismo, etc. Se tiene varios emprendimientos que no tienen nada que ver con el fútbol y el fútbol lo sigue como un aficionado por ahora. ¿Y vos quedó algún tipo de identificación familiar, digamos, con River, por el paso de Coco por el club o por ahí en, no sé, en tus hijos, en alguien? ¿Quedaste vos identificado con River o la familia en sí? ¿Tienen buenos recuerdos? Bueno, la verdad, mi familia en general somos todos de Newell. De cualquier manera, obviamente, siempre hay como un cariño especial y si tengo que elegir entre River y Boca, por ejemplo, elegiría River, que gane un partido, ¿no? Se enfrentan Boca y River y prefiero que gane River. Pero no, no, no ha sido alguno de las familias que se haya hecho hincha de River, ¿no? Porque siempre, bueno, mi hermano fue en primera, hinchamos por el equipo que jugó y eso, ¿no? Entonces, bueno, te queda un cariño especial por River, a diferencia de Boca o de otros equipos, pero, bueno. Como te decía, se pierde un poco el fanatismo. Yo sigo mi familia y nosotros seguimos siendo hinchas. Mi viejo y todos seguimos siendo hinchas de Newell, pero desde aficionados ya no tan fanáticos. Gerardo, muchísimas gracias. Dos últimas preguntas. ¿Nombraste a un colombiano de Melgar? ¿Es Omar Fernández o quién es? Porque me están pasando ahí por Twitter. Sí, Omar Fernández, sí. Omar Fernández es el extremo que para vos es el más gravitante del equipo peruano. Surdo. Sí, o sea, tienen, ¿viste? Herrera, de donde le queda intenta patear, es el delantero, viene de jugar en Emelec, es un delantero que acá está metiendo muchos goles, tiene buen juego aéreo, aguanta bien la pelota, también es mañoso para jugar, pero, y donde le queda gira y le pega, tiene buen remate y está metiendo goles, está dulce, pero imagino lo que deben estar haciendo ahí en la mesa algunos, cuando yo estoy diciendo esto, pero... Pero este Fernández, chiquitito, la huchita más desequilibrante porque es rápido, porque es bicho, creo yo que puede, es muy rápido, digamos, se posiciona como volante izquierdo cuando el equipo pierde la pelota y a veces juega casi de lateral si tiene que hacerlo, pero en pocos segundos está en una situación ofensiva, es oportunista, es jugador para ganar ese equilibrante, o sea, lo que quiero dejar claro es esto, es mi visión hoy, posiblemente después de los partidos se juegan y pueda suceder otra cosa, no estoy dando ni la receta por un lado, ni el análisis definido por el otro, no quiero que parezca eso en lo absoluto. Perfecto, muchas gracias. ¿Vos decís que si lo llamamos al Coco nos da una nota? ¿Vos le podés decir que te tratamos bien? No, sí, la verdad que estaba un poquito preocupado por el tipo de preguntas y eso, pero no, me trataron con mucho respeto y aparte, no, Coco no... Vamos a la casa, si quiere. Estuve en marzo en Rosario y me dijo que hacía 10 años que no daba nota. Qué va. Tiene que cortar con esa racha. Y no, y mirá que ya seguro que creo que le han ofrecido para hacer alguna cosita, pero no, 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 no quiere, no, está, ¿qué voy a decir? Le dice, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? No, no, no tiene, no quiere. Y ahora estaba bastante ahí interesado cuando estuvo el fútbol parado por el, por el, por los salarios y eso, con el tema del gremio y estaba bastante involucrado, pero no, 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 no está dando notas, así que bueno, llámenlo. Háblale bien de nosotros, decirle a los chicos de la página millonaria, no sabés la nota que me hicieron, impresionante. Muchas gracias, Gerardo. ojalá algo de lo que dije salga más o menos bien, así por lo menos podemos confirmar que algo sé del fútbol peruano y no... Sí, que el colombiano este juegue mal el jueves igual. Sí, sí, yo lo que digo es que para mí ojalá las expulsiones sirvieran también para el campeonato local, así le expulsan los jugadores y pierden jugadores en el fútbol local y bueno, que siga peleando Melgar hasta último momento, así le dedica energía a la Copa Libertadores y distrae un poco acá así nosotros lo podemos alcanzar. Muchas gracias, Gerardo, te mandamos un abrazo. Les mando un abrazo, gracias por llamar y por el respeto con el que se manejaron. Les mando un abrazo. Ahí pasaba Gerardo a Meli.